Soy mexicano, esta es mi bandera, yo la levanto por donde quito, no te sale callete Soy salvadoreño, esta es mi bandera, yo la levanto aquí donde sea Azul y blanco corren mis venas, soy Yusulu, también venido a la caldera Y en otras noticias, la famosa artista Roxiana Kukarachox y Picasso se encuentra en Luthaven Ese reportero se ve galán y solo se quedará unos días para inspirarse en sus próximos cuadros que pintará Hum, interesante, tengo algo de dinero ahorrado, creo que le pediré que me retrate, la llamaré por teléfono Hola si, porfa no demore Asumare que velocidad, buenas, usted es la cucaracha Picasso Si, acaso no me estás viendo Bueno vamos solo quiero que haga un cuadro de mi, he escuchado muy buenos comentarios de usted porque caminas como cangrejo Que hablas estoy caminando bien, para poder dibujarte bien necesito que te sientes en esa silla ¿Aca? Sí, siéntate y no te muevas Hazme bonito Ya pues no pieras mucho Ya terminé, ven a ver A ver, a ver, como quede que lo quiero poner como foto de perfil ¿Qué? Tarán ¿Qué es esto? Te dije que me dibujaras Creo que me quedó igualito Oh fío Son 10 mil ro... Eeey tú, deja tu like y suscribete si alguna vez haces un dibujo Yaucao ¿Me dejarían de seguir si soy fan de ellos? Me quemo con mi pino, siempre digo lo que pienso, pero nunca me retiro Primo, soy como un zafiro, mi rap es orofino, la fina y... ¿Cuándo en mi escuela llegaban a vacunar? Buenas tardes, niños. Mocosos. Hoy vinieron los médicos a vacunarlos, entonces van pasando en filita. Y el que no se vacuna se me va reprobado para la casita. ¿Bueno? Hola, niños. A ver, a ver, ¿quién va primero? Las indecisas. Ay, no, Roxana, pasos. Ay, no, 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 mi hiperventilo. El que se cree valiente. Yo voy, chicas. Gracias, Ricardo. Venga, papita, respire profundo. ¿Cómo te fue? Bien, no me dolió tanto. Roxana, calamidad de Sánchez. La chillona. Ay, no, me dio, me dio. Ay, yo no quiero, yo no quiero, yo no quiero, por favor, yo no quiero. Ay, pase, mamita, no duele nada. Ay, mamita, vea el tamaño de la vacuna, no duele nada. A ver, mamita, respire profundo, vas a sentir un leve piquetito. Ay, Jesucristo, hasta la mataron. Oso Gamer, ¿puedes mandar un saludo a mi prima que se llama Alma Marcela Gozo? Un saludo a Alma Marcela Gozo. Oh, espera. 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 No, 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 no. Hijo de puta. ¿Quién fue? Oso Gamer. Cabrón. Lo lograste, lo lograste. Oso Gamer, lo lograste. Acabo de entrar y lo primero que escucho es un gusto curioso del señor Greyfoss. No, Chad, no lo voy a banear, fue hermoso, la verdad, o sea, me lo aplicó muy bien, me lo aplicó muy bien, muy increíble. Uy, qué bonito se ve. Me encanta ver cómo la gente limpia sus parabris. Jaja, perdón, me puse un poco billín. Gata, salta ya, no te preocupes, los gatos siempre caen de... ¿Cara? ¿Pero qué que hace de gato eres tú? Ahora me llamas maní, te romperé la nariz Oye, 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 ¿no se golpea una mujer? ¿Eso es una mujer? Ed signor, carita ¡CA! Él ya conocí, te romperé la nariz Él ya conocí, yo estoy contradictor en nuestra naturaleza Cinta, sucks, lo que voy a decir Es muy bien, pero ¿qué quiere decirte mañana? Gracias por ver el video